¡Hola, gamercillos! Soy Drumiel91 y esta es la muy esperada primera parte del walkthrough de The Asylum. Bien, para empezar configuramos el brillo de la pantalla. Lo dejamos por defecto. Llevo esperando a jugar este juego muchísimo tiempo, desde que me lo compré. Sabía que lo tenía que jugar con la capturadora de vídeo y hasta que no la he tenido, no lo he empezado. Así que pensad que he reservado todos los trofeos para que vayáis viendo la manera más precisa de conseguirlos, ¿no? Vamos a ver. Se ha actualizado el juego con un sistema que ajusta el nivel de los enemigos a tu nivel actual. Esto hace que las partidas cooperativas te resulten un reto, sea cual sea el nivel de tu anfitrión. ¿Quieres activar el sistema? Venga. Vale. Pantalla de carga. Bien. Jugar. Nueva partida. Bien, aquí tenemos los cuatro personajes básicos que se pueden elegir. Ya ha salido el primer DLC. Bueno, el primero para single player. Es el segundo para The Ad Island. Que es con otro personaje, un tal Raider White. Vamos a ver. Experto en armas arrojadizas. Experto en armas de fuego. Experto en armas afiladas. Y experto en armas contundentes. Pues sinceramente, entre todos estos... Me quedo con San B. ¡Nos quedamos con San B! Crecí en Nueva Orleans. En el Lower Nine World de Nueva Orleans. A mi padre lo metieron en la cárcel cuando yo tenía dos años. Ahí es donde murió. Angola. Mamá no logró superarlo. Y se echó a la bebida. Además, de engancharse al crack y a cualquier hijo de puta que no le pegara demasiado. A mi me crió mi nana. Llevaba una lavandería y vivíamos en una casita en Borgoña. Siempre quise ser rapero, tío. Desde que tenía 10 años. Lo mío era el rap freestyle de la vieja escuela. Era el puto amo en las batallas. Pero macho, no podía parar. No llegaba mi momento. Hasta que un Halloween se me ocurrió... Who do you voodoo bitch? Era como una broma, ¿sabes? Subió a lo más alto de las listas de kick-off. Como un puto cohete. De repente, era famoso. Fui a los Grammys. Iba de fiesta en fiesta. Joder. Tenía las pibas a mis pies. Y por primera vez en mi vida, estaba ganando pasta. Pero hostia, me lo estaba gastando antes de ganarlo. Pensé que lo había conseguido, ¿me entiendes? ¿No? Que el chollo nunca se acabaría. Así que hice otra canción. Y otra. Y ni un éxito. Ni un puto éxito. Canción tras canción, y a nadie le importaba una mierda. Han pasado 10 años, y aún puedo conseguir bolos. Pero solo quieren que cante Who do you voodoo bitch? Solía tocar en los grandes casinos de Las Vegas. O Atlantic City. Pero ahora solo en Reno o Lovling. O algún crucero de mierda. Así que este concierto podría ser la última oportunidad. Que máquina, tío. Habrá algunos peces gordos de Hollywood. Y si llamo su atención, podría volver a subir como la espuma. ¿Sabes lo que te digo? ¡Claro que sí, bro! ¡Claro que sí! ¡Chip nigga! ¡Chip nigga! Bueno, que sepáis que no estoy hecho a los controles para este juego para PS3. Solamente lo he jugado en ordenador, y no he llegado a terminarlo. Y bueno, a ver qué tal se me da. Al menos en esta primera partida. A ver, nos despertamos un poco desorientados. Lo que parece en nuestra habitación del hotel. Vale. Bien, tomamos el control. Creo que esto lo hacemos todos los gamers cuando empezamos el juego. Nos vamos a esta maceta y... ¡Ay! La rompemos para ver el famoso bug de... ¡La planta flotante! Bien. Venga. Después de esta pequeña chorrada... A ver, ¿esto qué es? No, no se puede coger. Eso parecía una botellera de Jack Daniels. El personaje se mueve un poco... Lentillo, diría yo. O al menos... Desorientado aún. Bien, nada... A ver... No, esto no se puede abrir. Pero bueno, salimos de la habitación ya. ¡He atravesado con la mano la puerta! ¡Es el segundo bug en menos de un minuto! Bien. Vale, vamos... Gitaneando un poco las cosas de estas maletas. Venga. 138 pavos. 6 pavos. Bien, bien, bien... Más pavos. Más pavos. Quiero montar una granja, joder. Quiero montar una puta granja, motherfucker. Eh... Ah, vale. Linterna. Tengo una linterna, joder. ¡Qué rapero no lleva una linterna encima hoy en día! Bien. Una carterichi. Otra carterichi. Más pavos. Me encanta el bug. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Plantas voladoras al poder! Ese es el futuro de las plantas. Vale. A ver si consigo abrirlo a la primera. Yo estoy derecho. A ver... Ay, casi. Mierda. ¡Joder! ¡Shit, nigga! Me cago. Bueno, va. Esos son unos pantalones muy... Sí. Están prácticamente integrados en lo que es la colcha de la cama. Muy bien. Muy realista. Periódico. No dice nada de... El ataque zombie. Ha dado tiempo a que salgan las noticias. Bueno. Un cuarto de baño oscuras. Al menos los efectos de iluminación están muy currados. Me estoy quedando sin pilas en la linterna. Vale. Se pueden coger estas maletas. Esa la he cogido ya. Bien. Vamos a ver... Más maletas. Un mechero. ¿Eso qué es? Pegamento. Para esnifar después un poco. Una lata, pero... Esta está usada. Bien. Más maletas. Vemos como... La primera parte del juego. Los primeros diez minutos. Nos instan a... A lo que vamos a estar haciendo el resto del juego. Robando. Mangando. Cogiendo todo lo que no es nuestro. Ya que nos puede servir. Nos puede servir en esta epidemia zombie. Primera cinemática. Me recuerda a Ice Cube. No sé si estará inspirado en ese rapero. ¡Sit! ¡Oh, mother fucker! ¡Oh, mother fucker! Pues nada. Al parecer. Se ha jodido Se ha jodido la población de por aquí Valiente Es que uno no puede confiar en Las empresas de viaje Te organizan unos viajes que al final Acaban así, en Apocalipsis Zombie Yo me acuerdo cuando me pasó a mí Y... Vamos que tuvimos que ir a las asociaciones de consumidores Quejarnos Al final, pues Mil euros de compensación Pero perdimos unas Unas vacaciones geniales En fin Cosas que pasan Uno no puede tenerlo todo nunca Vale Seguimos el rastro en el mapa Obertura docas Encuentra el sensor Bien, se hace sprint con el L3 Parece que corre bastante El condenado Venga ¿Qué hago? Ah, vale, 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 vale Me he puesto encima la trampilla Mantener pulsado Y vamos Para adentro Se veía venir Si es que se veía venir Se veía... ¡Condenado! ¡Que me caigo! ¡Que me caigo! Vale Eso es un zombie Eso es un zombie ¡Son zombies! Y vienen a por mí Te veo a través de la cámara ¿Te encuentras bien? ¿No tienes temblores? ¿Fiebre? ¿Escalofríos? Bien Me presentaré luego Ahora tenemos que sacarte de aquí Haz lo que yo te diga, ¿vale? Tendrás que confiar en mí De acuerdo Primero tienes que hacerte con un arma ¿Esto se está moviendo? Busca en el almacén de mantenimiento Al final del pasillo Yo que tú me moverías ¡Vamos! Está un poco jodido Vamos a ver El R3 Es para agacharte Me encanta el símbolo de guardado automático Alerta Peligro biohazard Vale Mal rollo 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 Sabía que iba a pasar esto Pero me gusta exagerar un poco las cosas En fin ¡Hostias! Vale Y se supone que ya estoy infectado Así que esto resulta que es el prólogo de Staff de Zombie Para quien no lo sepa Un juego de humor negro En el que manejamos a un zombie En una suerte de ciudad de los años 30 Más o menos Mucha pantalla de carga veo yo aquí Mi socorrista dijo que no Ya oíste sus palabras ¡No te lo volveré a preguntar! Gracias a Dios Soy médico No un puto verdugo Santa María Madre de Dios ¿Sabes lo cerca que estuvimos de aplastarte la cabeza? Sí, te veo afectado Te veo afectado, tío No debí hacerle caso a Sinamoy Tenía que haberme ido con los demás No sabéis lo he hecho, chaval ¿Qué te pasa? ¿Por qué tiemblas? ¿Qué te pasa? Una sobredosis, ¿no? ¿Dónde está la coca? ¿Dónde está la coca? Yo la tiro ¿No? ¿No ha sido coca? Joder Bebida energética Bien, bien, bien Esa era la coca Vale, ahora lo he pillado La coca que se había metido Este era Coca-Cola En fin Esas cosas nos atacaron Y Sinamoy se lió a matarla ¡Solo! ¿Qué crees que debo hacer? ¿Por qué no le ayuda a nadie? No podemos dejar que muera ahí fuera ¡Te salvó la vida! ¡Le debes la vida! ¿Pero qué coño? Ese pobre hombre Está jugándosela ahí fuera Por mí ¿Vas a salir? ¿Has perdido la cabeza? Si no vas a ayudarle Quítate de en medio ¿Tienes un arma al menos? Tienes que encontrar un arma Vale Pues mira He encontrado un remo Que oportuno Que estuviese ahí preparado Vale, pero esto es una puta locura A la de tres Uno Dos ¡Joder! ¡Tres! ¡Ay! ¡Ay! ¡Fuck! ¡Vale! ¡Que comence la fiesta! ¡Venga! Las manos arriba Vete a la mierda Te reviento la cabeza Y a ti también Y al otro le están dando Por todos lados Y yo te voy a dar por culo Toma chalado ¡Eh! Tío, se está levantando ese puto zombie ¡Joder! ¿Ya está? Mola Joder ¿Por qué me mola tanto Los juegos así de gore? Tengo un problema Tengo un puto problema Lo admito ¿Es el último? ¿Es el último? Está bien Gracias, colegas ¡Oh, shit! ¡Me encanta este juego! ¡Joder! ¡Qué tensión! ¡Dios! ¿Estás ahí? ¿Hola? ¿Me oyes? ¡Mierda! ¿Hola? Nos acaban de atacar Oye, tu amigo del hotel está despierto Tenías razón Con lo de que era inmune a esta cosa De no haber sido por él No lo estaríamos contando Igual ahora podemos aguantar Hasta que llegue la ayuda ¿Ayuda? No hay ayuda Vi como se llevaban a mi esposa Tienes que salir de ahí Puedo ayudarte Puedo organizar el transporte Por aire Por mar Pero primero tienes que llegar hasta aquí A mí Tengo mogollón de enfermos Y heridos aquí Colegas Están muertos de miedo Dime ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Eres tú, colega? ¿Hola? ¿Hola? Me cago en su... Chichisupre Subir de nivel Bien, ya estoy en el nivel 2 Vamos, igual de sencillo que en Skyrim Skyrim se tarda media hora Bueno, ¿qué digo media hora? Una hora en subir cada nivel A ver No debía hacerle caso a Sinamoy Ya, si te he escuchado la primera vez Tenía que haberme ido con los demás Pues venga Vale Me llamo John Sinamoy Soy el jefe de los socorristas La voz de la radio me dijo que tenías problema en el hotel La voz de la radio Ay, la voz de la radio Era un hombre, tío No solo era una voz Digo que era resistente a lo que sea esto No me lo creí Pero te encontré y vi los mordiscos No tienes síntomas Pero eso no son chupetones, ¿verdad? Bueno, lo de abajo es No sé si... No sé quién eres Ni cómo conoces el tipo de radio Pero es nuestra única conexión con el mundo exterior Y perdemos la señal continuamente Pronto llegará el monzón La cuestión es esta Tenemos que llevar a todo el mundo A la estación de socorro principal Allí hay una ambulancia Más equipamiento Y una radio más potente Con una antena Me sabe mal pedirlo Pero no podemos hacerlo sin ti ¿Nos ayudarás? Claro que sí Me ha salvado la vida Te lo debo Bien Primero necesitamos una tarjeta de acceso Para cruzar la puerta de seguridad La mía está en mi habitación Con todo el lío Se me olvidó cogerla Está en el bungalow 11 junto a las piscinas Coge un arma y ten cuidado Serás inmune Pero eso no significa que no puedas morir Gracias, tío Oye, por cierto ¿Quién te ha hecho el tatuaje? O sea, está muy guapo, tío Está muy guapo Me quiero hacer uno así O sea, yo tengo uno en el antebrazo Pero ese está muy guapo, tío Ese tipo de tribal así Hawaiano Está muy guapo Vale Esto En el mapa vemos Esto es una misión secundaria ¿Por qué demonios me quedé con Sinamoy? La tercera, hijo de puta Debí hacerle caso a Maggie Y haberme ido con James y los demás Seguramente habrá logrado salir de la isla Puede que todavía pueda encontrarlos Si estás por ahí Y ves a Maggie y los demás ¿Podría decirme dónde están? Maggie era la novia de Glenn, tío Gracias, aquí estaré Porque... ¿A qué otro sitio voy a ir? ¿Conoces a Maggie, tío? A la novia de Glenn de... De The Walking Dead, tío Joder, qué calidad Aquí... Yo soy una superstar del rap Protagonista de... Que es del prime time Esto es la polla, tío Yo me quiero venir aquí a vivir Vale... Y en el coche no hay nada Nada No hay nada de nada Una maleta muy guapa Y no encuentro nada Más pegamento Bien La fiesta que me voy a montar esta noche Va a ser la hostia Palo de escoba destrozado Claro que sí Me encantan los palos de escoba Joder, tío Te han dejado bien, eh Te han dejado muy bien Admito que estoy un poco desorientado Otro remo Una bebida energética No sé... Es que no la puedo llevar Prefiero dejarla ahí para después Nunca se sabe Espérate Eh, no Eh, ahí vamos Eh... Pasaporte a la vida Esta... Vale Seguir misión Tienes puntos de habilidad disponibles Anda Vale Eh... Da rienda suelta a tu furia Para castigar a los enemigos Con golpes devastadores Y derribarlos de un solo impacto Golpeador pesado Ahora con las armas... Ahora las armas contundentes Son más eficaces y eficientes Daño de arma contundente Más 5 Coste de resistencia Por arma contundente Menos 10 Probabilidad de golpe crítico Los golpes certeros a la cabeza Infligen un 5% más de daño Supervivencia Regenera el 10% de tu salud por minuto Creo que de momento Esta es la mejor opción Así que... Prefiero tener Un 10% más de probabilidades De no morir En fin Otro palo de escoba Y aquí la gente se dedica A matar con escobas Se le porte local Curioso Como aquí Donde yo vivo Solo que aquí lo hacemos Con... Con escobillas del váter Más paráctico Cardio Eh... Hola Eh... Eh... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Me quieres dar un abrazo? Te he caído bien Te he caído majo ¿A que sí? Eh... ¿Cómo se da la patada? Eh... Ah, vale Y yo probando con el círculo Vale Jabón Bebina energética Es que soy así Me gusta mirar primero Por otros lados Porque... Te encuentro estas cosas En este caso Una tubería Toma en el bullate Toma Así hacemos las cosas En mi barrio Ja, ja En fin Que me he cargado el remo Vale Eh... Ay Selec El... El Selec es para abrir El mapa Vale No le deis al start Tubería pesada Y... Me la cambio por esto Que es Este es el palo de la escoba No Si por el palo de la escoba Vale Quiero yo un palo de la escoba ¿Estamos locos? ¿Estamos locos? No estamos locos Que sabemos Lo que queremos Eh... Jeje Espérate Te voy a hacer una técnica Patentada por mí Para mí Toma Patada en la boca Toma Tomar por culo La cabeza Eres una fuente En fin Por aquí Esto 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 Voy a tirar por la piscina No saben nadar No saben nadar Pero saben andar Por el agua ¡Hijos de puta! ¡Nos llevan años De ventaja! Bueno Creo que voy a tener que luchar Vale Creo que he tomado Una buena posición Desde aquí arriba Me lo puedo cargar A todos Y además Es un sitio estrecho Es un consejo Que os doy Siempre que os veáis En una situación Así con muchos zombies Intenta buscar Un punto más alto Al que están ellos Y En este caso He tenido suerte De que además Es un sitio estrecho Y los acumulamos Todos en una misma zona Para centrar los golpes En ese lugar Bien Son pequeñas Tácticas What the fuck Claro que sí What the fuck Una piscina de sangre Tío Tío ¿Qué has hecho? Tío Todo esto lo has hecho tú Tío O sea ¿Por qué? No sabes por qué lo has hecho No sé Tío No, no tío Tío Escúchame Pregúntale a un psicólogo O algo Mi mujer Mi padre Mi propio hermano Dios santo ¿Qué podía hacer? ¿Dejar que me mataran? ¿Por qué me miras así? ¿Qué con lo quieres de mí? No tenía elección Joder Vale Aquí vemos hasta el punto De Gore Que puede llegar a ser el juego En fin No, la verdad es que estas cosas Te hacen pensar Si Los seres humanos Llegásemos a una situación parecida Seríamos capaces de Afrontar Que por supervivencia Deberíamos acabar con Con personas que antes conocíamos Que queríamos Que respetábamos Y que sin embargo ahora Son una amenaza para nosotros Con tal de sobrevivir Nunca se sabe En fin Tras este momento Así más serio Pues Vamos a darle un lingotazo A esta botella de alcohol Porque me he puesto ¿Por qué no salen Subtítulos? ¿Por qué no salen Subtítulos de la grabación? No me estoy enterando De un pijo Joder ¡Épale! A ver Me pareces atractiva Pero vas muy rápido Para mí Bien Tarjeta de acceso Esto es lo que quería Sin amoy Sin amoy Sí, creo que sí O sea, te ha venido A arreglar aquí, tía Haberte cortado Joder Un poco De pudor Hostias Que no somos animales Hablando de eso Una vez Es que me ha recordado Una cosa que me pasó Una vez Una vez Una mujer Así como de Unos 60 años Estaba en mi En mi casa Y estaba yo Hablando con mi padre Sobre Sobre un examen De biología Que tenía Hablando de que Los seres humanos Pues Somos seres vivos Somos animales ¿No? Y me dijo ¿Qué? ¿Los seres humanos? ¿Las personas animales? ¿Eso cómo va a ser? Eh... Entonces le pregunté yo Entonces Señora Según usted ¿Qué somos? ¿Piedras? ¿Cíborgs? Pero vamos Que si no sabía Que las personas Éramos animales Dudo que supiese Lo que era un cíbor En fin Que me partí la caja A su costa Pues bueno Hasta ahora La dificultad del juego No parece muy elevada Pero claro Es la primera misión Tampoco Voy a asumir Nada tan pronto Batería ¿Para qué quiero una batería? Alguien me explica ¿Para qué quiero una batería? ¡Qué culo! Oye Eh... ¿Qué te iba a decir? Mírate lo de las varices ¿Eh? Tienes varices Tienes... Tienes muchas varices En serio Esto... Esto es opera ¿Sabes? Venga Eh... Sigamos Ey tío ¿Qué tal? ¿Qué tal hermano? ¿Todo bien? ¿Todo bien ¿no? ¡Pues toma! ¡Toma! Bien Eh... Dinero Te... Te abrí el nacer dinero ¡Épale! ¡Épale! Toma queso Vale Allí viene otro Me encantan las patadas voladoras ¡No se las esperan! ¡Hala! Me he quedado sin estamina A ver Mmm... 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 Tubería oxidada ¿Me pongo la tubería? Sí, me voy a poner la tubería mejor Vale ¡Fractura! Cuando aparece fractura creo que es un golpe crítico Estoy seguro Creo que sí Creo que sí Golpe crítico ¡Exacto! Por eso elegí a este chaval Porque... Con golpes contundentes Es el puto amo Eso ha sido una patada Sin sentido ¿Vale? Le he dado sin querer Otro ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Qué Hijo de La Gran ¡Puta! Bueno No me lo esperaba No me lo esperaba Eso lo has dicho tú Sí, lo has dicho tú Si es que... Sale el rapero que lleva dentro Si es que los momentos de crisis sacan Lo mejor de uno No me lo esperaba 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 Gracias.